Música Niños del mundo quieren ver la paz Y no escuchar de los hombres Niños del mundo quieren escapar de las almas Miren sus ojos para ver Cansancio de las cosas que verán acontecer Miren sus ojos para ver todo el mundo actual Hoy los niños del mundo quieren ver la paz Miren sus ojos para ver todo el mundo actual Hoy los niños del mundo quieren ver la paz Miren sus ojos para ver todo el mundo actual Miren sus ojos para ver Miren sus ojos para ver Cansancio de las cosas que verán acontecer Ahí están sin jugar Saben los del mundo actual Hoy los niños del mundo quieren ver la paz Ahí están sin jugar Saben los del mundo actual Hoy los niños del mundo quieren ver la paz ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!